En ese contexto, déjeme aquí para que no se me acabe a mí el tiempo de comentar. No, pero un momento, por favor. No, 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 lo quiero poner en contexto, Penilei. Sí, pero es que no me ha contestado la otra pregunta de ayer. Después está, permítame, puede venir mañana, mañana también damos conferencia. Es que habló cinco minutos y no contestó nada. Pero llevamos 480, los caballeros y damas que están aquí, reporteras y reporteros, han venido durante 15 meses. Usted hoy se aparece y quiere tener primera línea o una respuesta especial o entrevista especial. Decir que un reportero viene no es decir que alguien se aparece. Ayer Penilei Ramírez, de Univisión, que es el medio con el que se presenta, pero columnista de Reforma y del Universal, nos puso en su tuit, inmediatamente saliendo de aquí, México acepta que aprobó vacuna CanSino con rango inferior en el intervalo de confianza, eficacia mínima de 5%. La OMS pide mínimo 30%. Y datos de ensayo clínico en Pakistán, sin saber cuántos de México, dijo hoy H.L. Gatel, para servirles, en conferencia de prensa ante las preguntas. Es interesante que inmediatamente los tuiteros le dijeron, espero que haya tomado nota, que eso no fue lo que dije. Entonces, lo que me da la impresión, Penilei, es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que damos aquí al público, y eso no es correcto. Doctor Gatel, usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, ¿no? Estamos de acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa. Ok, la pregunta es muy simple, ¿con cuánto porcentaje del intervalo de confianza? Ya se lo respondí, esa es una materia de COFEPRIS, que para esa vacuna, las otras cuatro vacunas… ¿Cuántos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor? No, no, Penilei. Usted lo presentó, hay un video que está usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar? No, 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 es que eso no es correcto, no es correcto que usted diga eso a la prensa, no es correcto. Entonces, por favor, responda a la pregunta. Penilei, ya le destinamos cinco minutos adicionales de la señal de televisión, pero escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de Univisión, se refiere, y se refirió en su columna, a una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva, esto es información pública, todo el mundo la puede acceder si buscan mi presentación, lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación, sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo, o las principales, no todas ellas en uso o en autorización en México. Y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer, para mi presentación, no para la autorización, porque yo no soy cofebris, sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión. Para mi presentación… Usted es lo que dijo literalmente fue de media positiva, de la que me hago cargo. Eso. Penilei, Penilei. El ensayo clínico de Pakistán. Usted mezcló las historias y ahora quiere hacer una historia falsa de que en México el ensayo de Pakistán fue la pieza única o clave de esta autorización de uso de emergencias. Yo nunca he dicho eso. Bueno. Entonces, vamos a terminar aquí. Sigue siendo bienvenida Penilei, igual que todas y todos ustedes. Espero que no necesite un sillón u orden de privilegio y cumpla las reglas, como todos los demás. Pero vamos a destacar, las vacunas que se autorizan en el mundo, en todo el mundo, me estoy refiriendo a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, a Dinamarca, a Francia, desde luego a México, a Brasil, a Chile, a Argentina, están en una etapa, como lo hemos comentado varias veces, que se llama autorización de uso de emergencias. Se confiere esta autorización con reglas muy semejantes entre los países cuando se tienen suficientes elementos de documentación sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de las vacunas. Pero no necesariamente tienen que ser ensayos clínicos de la fase 3 completamente terminados. Eso, en promedio o en la generalidad, estará ocurriendo para todas las vacunas, Pfizer, Astra, Johnson, etcétera, en aproximadamente 3 a 5 años. Es bastante claro que no podemos esperar 3 a 5 años para tener vacunas, porque entonces el daño que causaría la epidemia sería muy grande. Entonces, en el momento en que esa razón de la tranquilidad, la claridad de la información es suficiente y consideramos la oportunidad de uso, se confiere esta autorización de uso de emergencias. Esto es lo que hemos comentado varias veces en esta conferencia. También le recomiendo, si quiere ver la colección de conferencias, están todas ellas a disposición.